No, no la vamos a encontrar ¿Como? ¿Solo así te tengo un arrabo o así? No, así no basta Yo les voy a enseñar unas llaves Ya va, ya va ¿Qué pasa a los libres? A ver que haces sueltas A ver quién de todas se suelta Vamos a ver Tecnicas de artes marciales Como cuando querés ser fuerte Si querés me cortaste las venas ¿Qué es así que las tengo? Vamos a ver No, casi ya sueltas ¿Ya que te agarren así? Sí, así es ya 1, 2, 3 3, 1 Mira pues ¡Ja, ja, ja! ¡Qué llave! ¿Ya les puedo enseñar una llave? Espere ¡Ja, ja, ja! Espera, dale! Una llave es esta A ver A ver El brazo que lo agarren es para arriba ¡Mmm! Suave La vuelta de gato al revés Si ¿Ves? No Ay, como la mano Cabal Ponle la pata Yo creo que le cayó el arito Hay que buscarlo Más que chiquito Espérate, me cayó el arito Me voy a traer una nupa ¿Qué es el arito? Ah, teniste él Hay que buscar el arito Y le agacha ahí Yo aquí andaba No salió nada por la calle ¡Ja, ja, ja! ¡Para ganar! ¡No! Así detrás del león El arito Vamos a ver el arito Así Para que me acabo de bañar por eso Vaya bichas Este Miren ve Ahorita ¿Qué? Ahorita va a ver ¿Qué? Vamos a ver Vamos a ver todo esto La mamadice Anda trayendo Solo tres cuartos Anda trayendo lo demás ¿Cuánto va a hacer? Tres cuartos No sé cuántas va a picar Tres cuartos Cuartos Ah, cuartos El suyo El suyo Ajá, ajá El suyo Te va a dar la Claudia Dame, dame, dame Me quiere decir Cuartan horas Saldillas Ay, está en ti Que te traje No, hombre Viene cálculo Oye, la bajaron ¿Qué me la hiciste? Me bajaste El ir a traer El... 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 Todo Eso Si sobra Lo voy a guardar Pero... ¿Ya lo lavaron? Solo quitenle la suja Y le pasen Y le pasen Y... Vaya muchachos Nelson Si quiere vaya a traerse La otra mesa ¿Ah? ¿Vaya a traerse la otra mesa? ¿De madera? Si Mami, así Si Toda la... Toda la... Toda la... Toda la pellita Uy, que Dios Que recortarle ahí con el cuchillo En el tronco Está manchado Ahí recortarle el tronco Para que te suelte la... Bueno, ahorita van a picar el repudión No se vayan a traerse 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 ¿De dónde le salió el huevo? ¿Le pones a contar la historia y no la sabes bien? Bueno, no Pero en la misma familia ¿Eh? ¿Nada de así va? ¿Sale? ¿Nada de así? Ni poner a volar ¿Por eso ya había quedado? ¿Dónde te pongo? ¡Echo el agua! Hay que hacer continuación ¿Pongan? Es que es a botella No hombre, es porque no va a poder a mejor Mami, Peligros ahora hace un solo incendio aquí Mirá, Ericka Peligros ahora hace un solo incendio porque... Mami... Lo voy a prender yo mejor Lo voy a prender yo Con la mitad de la parte primero Te llevo hacia de mí No podía Bien Pero ahorita no le metemos leña Lo voy a prender yo No No Porque estoy más o menos aquí Ahorita meterle algún... Y el pelagos cerca Y el otro no Entonces... Allá Ahorita ya Ahí está ya Vaya, Dame la de antes La niña lindita la viene de volver ¿Ahorita vas a ir a vender así? Por... 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 Por corazón 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 No, eso no es un diacora Va a quedar un latido, mami Todos los van a pelar nuevas ¿Crees que no lo sale muy poquito? ¿Cómo? Va a quedar bastante cuchillo Date, mami, no tiene filo al cuchillo Y no cobre así, le va haciendo Pero este es más chocado Mami, ¿qué no van a traer el otro? Voy a sacar el blanco ¿A quién le gusta crudo el repollo? ¿Le gusta crudo? Sí Pólvora segura Eso que anda con bastante pólvora Pero creen que no salen un poquito curtidos ¿Qué no dijo tu mamá que todo? La Claudia con tres cuartos Con tres pasteles que comen el guacalá de estos de repollo ¿Con tres pastelitos? ¿Será? Sí Se llena de sacate ¡Chapulino! Vamos a esperar que no me dijo bien acá Sí, esperen ahora Venga, chapulina, dígale bien claro Chapulina Mayor ¿Qué hacemos todo o no? Yo oí que dijo que todo Sí, que yo así le había entendido ¿Por qué? Trájala Sí, muy criminal Se ve, se ve el dueño Tampoco, dicho Criminal, criminal No le diga eso que se va a creer el ángel Como dijo mi padre Nunca te enojes cuando te molestan ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ustedes aquí hay cuchillos ahí Vienen el ejército ¡Jajaja! 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 ¿Cómo sos ejército? Ajá, cabal ¿Y la Rosario? ¿Y la Rosario? ¿El bajito? Aquí está la Rosario No, pero la Rosario Rosario ¿Ah? Sí, la Rosario tiene poquita pero la caben Las tiras cajas están borットadas Las 가�asias pibianas Las pibia las géneritas Es chiquititas Lasternas ¿Es para la Ericka? No,ami, la segunda No, si no Es сильante La Ericka es la Paola ¿Para que vos aprendáis? Paola 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 ¡Ahora! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahora! 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 ¡Así! ¡Ahora! ¡Alla te habla! ¡Doña Melba! ¡Doña Melba! ¡Ahora! ¡Ahora! Mi papi, él dice que es el ángel. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Miren eso! ¡Está sacando todo el perito! ¿Me está haciendo la clave? ¡No! ¡No tiene filo! ¡No tiene filo! ¡No tiene filo! ¡No tiene filo! ¡Le hubiera ido a dar filo a Nelson! ¡Con la piedra lima ya estaba! ¡La vayan deshaciendo ahí! ¡Aquí se va acá! ¡Aquí se va acá! Bueno mire como puede ver. Un solo movimiento de manos y pies. De boca, de lengua. ¡Aquí volando lengua al rato! ¡No pues! De todo un poco. ¡Volando lengua! ¡Volando lengua! ¡Naranjita! ¡Le quité un volado que tenía aquí! ¡Ahí está Leonel! ¡Yo no lo veo! ¡Ahí está Erika! Así con la mano le deshacemos la papa. ¡Sí! ¡No es mentira! ¡No es mentira! ¡No! ¡No es mentira que Nelson lo estaba haciendo como algo licuado el pepino! ¡Jajaja! 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 ¡A la panameña! ¡Aquí están este! ¡Amase! 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 ¡Lleva! ¡Amase! ¡Lleva! ¡Mientras que allá está el juego ya! ¡Listo! Así que bueno. Esperamos de que les guste todo el relajo que estamos haciendo aquí. Y si les gusta pues regálenos ese dedito para arriba. Bueno, si no les gustó también sampelos para abajo. ¡Sampelos! ¡Sampelos! ¡Pues sí! ¡Sampelos! 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 ¿Siento más rico para arriba? ¡Sí! ¡Ya mira echando el curtido! ¡Sí! ¡Claudia! ¡Claudia! ¿Usted cómo siente mejor que le metan el dedo? ¿Para arriba o para abajo? ¡Claro! ¡No puede desear eso! ¡Para arriba! ¡Vaya! ¡Y aquella bicha! ¡Ja! 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 Y es que es mejor, pues sí. ¡Es porque le gusta! ¡Ja! 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 ¡Siii! ¡Rica, rica, 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 rica! ¡Ja! 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 ¡No estamos hablando de la y! ¡No estamos hablando de otras cosas! ¡Ja! 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 Ahí está. Así que todo el que va a querer pasteles, póngale mentolito. Nadie había dicho que íbamos a hacer. Nadie había dicho. Nadie había dicho. Hasta que yo dije un buen día, un buen momento, dije, pasteles. Bien, ya habíamos dicho. Ya habíamos dicho, Alma. No, dice. Y no, de cuando estábamos que ustedes estaban pelando las papadas, pues. Las papadas peladas también, así. Ya tengo tiempo de tener ahí. Así que saluditos para todos. Y pues, mientras siguen ahí con todos los poderes, nosotros los vamos a dejar hasta acá. Saluditos y bendiciones para todos. Nos vemos.